Datos que empeoran progresivamente. Autoridades sanitarias registraron 235 fallecimientos, son 165 más que hace una semana. Crece la preocupación de las autoridades sanitarias porque no solo se dispararon los contagios, sino las muertes por COVID-19. La tasa de vacunación sigue estancada con el 67.3% de la población con el esquema completo de vacunación. Cuando parecía que la tasa de muertes y contagios disminuiría, llegó la cuarta ola previo al invierno y mientras las cifras crecen en Alemania, en Reino Unido empiezan a preocuparse por la disminución de la inmunidad. Señalan que aunque la mayoría de las personas que mueren por COVID-19 no están vacunadas, la semana pasada informaron que el Ministerio de Salud estaba preocupado por el aumento de ingresos hospitalarios entre personas inmunizadas.